Las teclas que ha tocado la ciencia y que al día de hoy ha parado de tocar. Hablemos de lo que sentirías si aquel ser querido que has perdido, tendrías la oportunidad de tenerlo otra vez contigo. Eso es una sensación que a todos nos gustaría experimentar. Una madre, un hermano, un hijo. U otro ser querido que realmente extrañamos. La clonación humana es un tema muy controvertido y ha sido objeto de debate durante muchos años, aunque la clonación humana tiene el potencial de ayudar a las personas a combatir enfermedades y trastornos genéticos. También puede tener consecuencias gravísimas en el mundo. ¿Te imaginas poder volver a tener a nuestra querida Lady B? ¡Guau! Nuestro adorado rey del pod Michael Jackson. También personas científica como el mismísimo Albert Einstein o Isaac Newton. Y personalidades como la madre Teresa de Calcuta o el mismísimo Mahatma Gandhi. Y así un sinnúmero de personalidades famosas que aportaron tanto a la humanidad. Pero si te dijera que también es posible ser usada con los fines malintencionados. Para crear personas infames narcisista como el mismo Hitler, Stalin, Osama Bin Laden o asesinos en series despiadados de mentes delirantes como Ted Bundy y el mismísimo Charles Manson. Es por eso que la ciencia hasta el día de hoy no sigue tocando esa tecla de la clonación humana. Plantea preocupaciones éticas y moral. La Iglesia por ejemplo plantea que este tipo de práctica no respeta el ritmo natural de la procreación humana que viene de las manos de Dios. Otro tema controversial es el impacto en la sobrepoblación mundial, exceso de población en el planeta, que generaría escasez de agua, alimentos o más pobreza y hambre al extremo. La clonación humana no es algo nuevo. Tiene su equivalente en la naturaleza y cerca de 50 años de estarse practicando. Ya está aquí. Y está para quedarse. Aunque se le niegue legalmente su existencia, pero que al día de hoy es como el agua que podría calmarnos la sed y podría ahogarnos al mismo tiempo. En nuestro segmento la ciencia crea conciencia. Te lo vamos a dejar a tu criterio. Y preguntarte si te hacen una encuesta ya sabiendo todos los pros y los contras de esta práctica estarías en contra. ¿O por el contrario le dirías que sí a este descubrimiento científico? Y por último, si tendrías la oportunidad de clonar a un ser querido, ¿a quién clonarías? Déjame en los comentarios tus opiniones. Espero que este vídeo te haya servido para reflexionar y al mismo tiempo nutrirte de la magia de la ciencia. Suscríbete y comparte para que este contenido llegue a más personas. ¡Gracias!